Bueno, hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergi AnsekaSonic y hoy os traigo un vídeo un poquito especial. En fin, chicos, muchos sabéis que, bueno, que Sonic Forces tiene mods hechos por la comunidad de Sonic y que a veces salen cosas, pues, prometedoras. Y hoy vamos a echar un vistazo a un mod que nos deja mover la cámara del juego libremente. Ya sabéis que los Sonics últimamente, en los últimos años, tienen la cámara fija y van cambiando, pues, según el juego quiera. Pues hoy no, hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ok, mira, vamos a empezar yendo a los Bali y vamos a curiosear cosillas, ¿vale? De cómo son los niveles por fuera, cómo están montados. Incluso luego repasaremos las escenas del juego, ¿vale? No todas, pero las que se pueda, para que veáis cómo funcionan, cómo están programados los personajes para que se muevan de tal manera y esas cosillas. Así que, bueno, vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí. Ok, bueno, primero que tenemos es a Sonic, pero si movemos esto... Ok. Aquí tenemos ya, pues, la vista. Podemos incluso movernos, ¿vale? Libremente. Mirad, esto es el principio de todo. Esta cosa. Parece la Xbox Series. Bueno, a ver qué tenemos alrededor. Desierto. Si veis que hay cosas que no están, pues, veis, eso está vacío por ahí. Es normal, pensad que es un juego de Sonic y que no todo está detallado. Sobre todo si la cámara no está en plan para que la puedas mover tú. Tenemos aquí un montón de lugares con cosas de Green Hill. Pero bueno, ok, vamos a avanzar un poquito. Tenemos aquí un looping. Que no sabemos de dónde empieza. Está esto aquí. Y voy a intentar colocar a Sonic. Creo que no está programado esto. Uy, no. Se cae, ¿vale? No todo está programado. Simplemente, pues, está, pues, aquí y ya está. Pero nos ayuda a ver un poquito más las ruinas y estas cositas. Está bastante guay. Vamos a seguir. Esto es, pues, bueno, San Gil, ¿no? Pues, podemos hacer fotos. ¿Sabéis los modos fotos en los videojuegos? Como el Spider-Man de las Tofas y estas cosas. Esto sirve bastante para hacer fotos. He estado haciendo bastante por Twitter y tal. Así lo he subido también a Instagram prontito. Pero está bastante curioso. Mirad, aquí hay cosas que no se ven cuando juegas con Sonic. Este puente así roto. Y aquí ves, pues, un poco ya la colina de Green Hill, pues, echa polvo, ¿no? Descolorida totalmente. Mirad, realmente no hay aquí un camino, digamos, sólido. O sea, fijaos que está vacío por dentro. O sea, es simplemente para que dé la sensación de que desde aquí está lleno. Pero no hay nada. Y aquí, aquí podemos... Vale. Aquí tenemos un brazo de robot por algún motivo. Podemos echar un ojo más de arriba. Y aquí los cables pelados y todo. Ok. Y si avanzamos un poquitín está el otro trozo de robot ahí. Vale. Pues, perfecto. Muy bien. Y ahí está el otro. ¿Me veis? Aquí hay un montón de cosas que no vemos del todo cuando estamos jugando. Y es curioso de ver, la verdad. Y bueno, esto ya es la meta, pero bueno, tampoco hay mucho así que sea destacable aquí. Vamos a asomarnos al final a ver dónde se supone que va Sonic hacia la ciudad. ¿Hay un camino o algo? Mira, el camino acaba aquí. O sea, imagínate. No hay ni un camino final. Pero bueno, el resto ya es desierto. Vamos a pasar a otro nivel. Vale. Pues estamos ahora en Mystic Jungle, en el nivel de Sonic. Mira, si la dejamos un poquito, podemos ver un poco más cómo están compuestos estos edificios tan raros. Que a mí me gustan muchísimo. Tiene hasta una puerta. Pero creo que no se puede literalmente entrar. O sea... No, está vacío, ¿verdad? Sí, hay un huequecillo, pero no... Pero no es curioso. Mira, si damos la vuelta... Por aquí... Está toda la vuelta, ¿eh? Aquí ya empezamos a ver las cosas que, bueno, que están menos pulidas. Pero es normal, como digo. El juego de Sonic está pensado para que tú lo veas de una forma bonita. Y detrás, pues bueno, se ahorran un montón de cosas. Pero como todos los videojuegos, ¿eh? Tampoco penséis. O sea, está guay. Puedes aquí apreciar un poquito las palmeras de neón. Puedes ver que hay como construcciones raras. Curioso. ¿Dónde va a parar? Mira, hay una casa en llamas. Vale, mírate esto. Aquí es donde se supone que está la serpiente. Así vamos a echar un vistacillo. A ver cómo es esta zona. En plan... Aquí es donde... Pues bueno, donde Sonic se lía guantazos con la serpiente. Había como unas ruinas por aquí. Mira, hay como cosas que brillan. Mira, aquí hay una palmera. Y no sabes ni por qué está aquí. O sea, es muy raro, tío. O sea, todo esto al final, pues es, bueno, fuera de cámara. ¿Vale? Pero bueno, ya veis que la meta, pues no está lejos. O sea, está esto aquí. Y se supone que Sonic al llegar a la meta, llega a algún sitio. Pero aquí hay una pared. O sea, no hay nada. Realmente se estampa contra la pared. ¿Y por aquí hay algo? No. La nada absoluta. Ok. Y ahí está Sonic. ¡Ey! Bueno, ¿qué tal si le echamos un ojo a la ciudad en ruinas? Vámonos. Ok. Vamos a echar un ojo más adelante a ver qué hay. Hay un camino que podemos ir con Sonic. Que está programado para que él pase en principio. Creo que es por aquí. Espérate. Ah, vale, no. Aquí hay cajas y tal. Hay que subir un poquito. Vale. Ahí estamos. Creo que es ahí arriba. Realmente Sonic Forces tiene la misma estructura de nivel que para el avatar que para Shadow, por ejemplo. Classic Sonic ya es otra movida. Pero si movemos a Sonic hacia arriba. ¿Veis que este es el principio del camino del avatar? Y por ahí se puede ir con Sonic, que es el camino normal. Pero podemos poner a Sonic aquí si queremos. ¡Y ahí! Está programado, así que pues para adelante. Vale. ¡Uh! Vale, hay que saber subir. A ver si podemos conseguirlo. Bueno, tenemos aquí un caminito. Y si quisiéramos subir hacia arriba. Simplemente vamos así. Vale. Venga, Sonic. Y ahí estamos. Con nuestra bonita puesta de sol. Aquí podemos hacer una foto bonita, ¿eh? Mira, hay un robot en el agua que Dios sabe por qué. Pero bueno. Muy bien. Pues aquí tenemos un camino. Y pues podemos avanzar. Hay varias cosas más. Vamos a echar un ojo. Hay una carretera que no lleva a ninguna parte, literalmente. Se estampa contra eso. Pero allí está el puente donde nos enfrentamos a Metal Sonic en principio. Y mirad, si nos acercamos, ahí está. El modelo de Shadow. Con dos bocas. O sea, algo que utiliza este juego. Que está bastante bien. Es que tú, cuando estés en un lado o en otro. Según qué ángulo estés. Siga teniendo la boca. Lo que pasa es que aquí está fallando. Pero según de dónde le inclines. Pues sí que... Uy, bueno. Está Sonic ahí. No pasa nada. Ignorarle. Todo va bien. Está todo perfecto. Lo que me sorprende es que se supone que este es el holograma de Shadow. Pero si os fijáis en los ojos. Es el Shadow original. O sea... No hay un holograma en sí. Un modelo de Shadow con los ojos así extraños. Es simplemente el Shadow original. Es curioso, ¿eh? Bueno, ok. Vamos a ver. Ok. Mira. Hemos cruzado la meta. Pero no hemos tocado la meta. Y a partir de aquí ya no podemos movernos. ¡Ja! ¿Qué te lo crees tú? Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Pues no hay nada. Literal. No hay nada. Ok. Vamos a pasar a otra cosa. Vale. Mirad. Estamos en la zona de los Largueruchos de Capital City. Muy bien. Vamos a ir hacia uno de ellos que guardan un secreto bastante curioso. Vale. Mirad. Bueno, el modelo está muy bonito, ¿verdad? Muy, muy guay. ¿Qué pasa si entramos dentro de uno de estos? ¡Uh! Qué azul es todo, ¿verdad? Qué gelatinoso. Nos da a pensar que probablemente estos fueran modelos de caos. Porque fijaos en la textura. Es la misma, ¿eh? Por dentro es azul. Por algún motivo, por dentro, estos bichos son azules. Tienen la paleta invertida de color. Son azules, tío. ¡Son azules! Así que seguramente estos bichos fueran una especie de perfect caos que tenían pensados. Y por algún motivo se removieron. Y todos ellos, ¿eh? Todos y cada uno de ellos. Mirad. Si entramos a otro, también ocurre lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurrirá esto? Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a seguir. En Null Space hay una cosa muy, muy curiosa aquí. Muy curiosa. Si lo paramos en seco y tiramos hacia atrás... ¿A dónde creeréis que iremos? Porque parece que no hay nada, ¿verdad? Pero... ¡Uy, mira! Una cápsula de Wisp. Y mira, hay anillos. ¡Más anillos! Y quiero recordar que más adelante hay una rampa. Literal. Mira que estoy trayéndolos a ellos. Pero literal que esto era un camino. Mira, mira. Ahí está el Dash Panel. ¿Por qué hay un Dash Panel ahí? ¿Sabes? En plan... ¿Qué haces tú aquí? Se descubrió hace tiempo que hay líneas de juego no grabadas y tal. Así que esto en teoría era un nivel más largo. Pero por algún motivo... Eso se desechó. Pero vamos. Que lo estáis viendo vosotros mismos. Que no estoy yo loco. Que hay cosas por aquí colgando todavía. O sea, es un poco extraño. Bueno, pues ya lo veis. Podemos movernos de momento. O sea, control puro y duro. Es un poco extraño. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos esto así? No lo entiendo. O sea... Mira, ahora ya pegamos velocidad. Mirad, mirad esto, tío. O sea, es una locura. Bueno, hemos llegado a un nivel de Classic Sonic. Que lo sabéis de menos, ¿no? Uy, cállate, Tails. No quiero hablar contigo ahora. De verdad, lo siento. O sea, te tengo cariño, tío. Pero ahora no, ¿vale? Vale, mirad. Vamos a ir a buscar un sitio en concreto. Que me encontré yo así de casualidad. Por eso tenemos que avanzar mucho, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el nivel compuesto de Classic Sonic. Con estas ruedecitas y tal. Mirad, ahí tenemos... Por detrás. Como un montón de placas y cosas. Pero si nos damos cuenta... Este sitio... Voy a probar de ir más arriba. Mirad, ahí está lo que quería enseñaros. Está esto aquí colgando. En plan... No sé. Esto está aquí. Y no sabemos por qué. En plan, voy a intentar... Voy a poner a Classic Sonic aquí arriba. Espérate. Bueno, pues parece ser que sí. Que está programado. ¿A dónde llevará esto? Bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa si me caigo. Vale. Pues estoy aquí. Mirad, estamos en la parte final de... Bueno, del Final Boss. ¿Vale? Y ahora vais a ver una cosa bastante curiosa. De este. Como sabéis, pues se crea una especie... Como sabéis, pues se crea este campo así... De nada espacial. O lo que quiera que sea esto. ¿Vale? Pero, pero, pero... ¿Qué ocurre si nos alejamos un poco? ¿Vale? Ignoremos al bicho. ¿Estamos en un sitio? Parece el espacio, ¿no? Parece algo. Vamos a alejarnos. Mirad. Empezamos a ver cosas. Vale. ¿Qué ocurrirá si nos seguimos alejando? ¡Uy! Mira. Es redondo. Pero vaya, mirad. ¿Dónde está esto? Ese no es... El lugar donde está el Imperial Tower. Y el resto de cosas... Es una burbuja el jefe. Pero, pero, pero... Estamos en... Pues bueno. Esto sí que es la nada espacial. Pero está como ahí puesto. Se supone que es el espacio. Pero no, realmente. Estamos todavía dentro de ese mundo de... De bueno, de la batalla final, ¿no? O sea, es curioso de ver. Bueno, ahora vamos a echar un ojo a las escenas. Que sé que muchos habéis venido a echar el ojo a esto. Hay algunas que no se pueden ver, ¿vale? Solo podemos ver las que tengan implicadas al avatar. Porque las otras están metidas dentro del juego literal. ¿Vale? Pero mirad, por ejemplo. Creo que aquí podemos echar un ojo. Que es cuando aparece nuestro avatar. Mirad. Ahí está la cosa. La escena puede seguir. Pero si nosotros la ponemos en pausa. ¿Vale? Podemos echar un ojo. ¿Vale? Vemos que, bueno, que la resistencia realmente... ¿Dónde está la resistencia? Pues aquí en un cubo. Y aquí abajo hay algo. ¿Qué es eso que hay? Es una... ¡Es una caja! ¿Por qué está esto aquí? Bueno, en fin. Cosillas que vamos viendo. Vale. Vamos a echar un ojo que hay detrás de la puerta. Vale. Ahí. Ahí. Perdón. Ahí. Mírate. Estamos nosotros. Está nuestro avatar ahí en plan de... Bueno. Pues ya me llamarán. Mira, vamos a echar un ojo desde aquí. Está ahí pegado, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Mira, ya estamos cambiando de plano. Estamos como... No lo sé. Mira, mira, mira cómo cambia la cosa. Es curioso porque según el plano... Las cosas cambian mucho. Mira, Charmin se va a tener que transportar ahora. ¿Lo ves? Es muy curioso. Y los otros personajes están pausados. ¿Por qué? Porque pensad que realmente nosotros lo estamos viendo así. Pero no. Es curiosísimo. Echemos un vistazo a esta escena. Que esta escena podemos ver un poquito más donde ocurre. Esta es la escena de esta flashback de Infinite, ¿vale? Pero si la pausamos... Tenemos aquí sin el filtro ni nada. Podemos apreciar que los avatares que hay aquí... Tienen una pistola que no vemos en todo el juego. Es una pistola de Wisp blanco. ¿Vale? O sea, esto no lo hemos visto. Pero por algún motivo está creada. Tenemos aquí, pues bueno, varios avatares así randoms. Y luego estamos nosotros aquí. O sea, ya estamos ahí. ¿Vale? Estamos aquí atemorizados. Pero hablemos de Infinite. Mirad el filtro que tiene. Que es como cuando se nos presenta en el juego todo misterioso. Me encanta el filtro, tío. O sea, mirad esto. Es una pasada. O sea, podemos ver un poquito más del filtro y eso. Y si os fijáis, si alejamos un poco la cámara... Esto es Sunset Heights. Esto es el nivel de Sonic. Nosotros iríamos por ahí corriendo, tal... Y no sé cuántos. Y vendríamos de aquí arriba. Fijaos que es la misma plaza. O sea, literalmente. La escena ocurre en esa plaza. Otra de las escenas que podemos ver es esta. En la que está el avatar. Al menos el fragmento del avatar sí que podemos verlo. Pero... Mirad, este de aquí. Y os preguntaréis... Bueno, está todo bien, ¿verdad? Esto es... Pues bueno, Mystic Jungle. Ahí está la puerta. Y si giramos un poco... Mirad esa cosa de ahí. ¿Estás bien, amigo? Tails tiene que aparecer por algún lado también. No sé dónde estará. Míralo. Ahí está Tails. Que tiene que aparecer en la escena en algún momento y se animará. Pero Tails al menos está bien puesto. Classic Sonic está como que está muriendo. Mirad, vamos a ver desde este punto de vista... Cómo ocurre la secuencia. Fíjate cómo cambia todo. Está animado. Y ahora Classic Sonic aparecerá corriendo. Mirad, mirad, mirad cómo se posiciona bien. Y ya está. Aquí no ha pasado nada. Mirad, las colas de Tails. Esto es porque aquí... Esta escena, como digo, está pregrabada, ¿vale? Si pausamos, no podemos ver nada. O sea, esto al final... Nosotros seguimos aquí. En este plano. Pero bueno, vamos a pasar a otra. Bueno, ¿qué tal si averiguamos dónde se fue Infinite realmente? Esto es cuando es derrotado. Aquí tenemos un mejor enfoque, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos. Está a punto de irse. Vamos a ver a dónde va. Vale. Le seguimos. Vamos a ver dónde está yendo. Es Infinite realmente eso. Pero fijaos que ya se está desvaneciendo. Y no se... No lleva a ningún lado. O sea, no sabemos qué pasa con él. Pero fijaos que... Si seguimos el caminito... Se desvanece literalmente y desaparece. Y ya no hay nada más con Infinite. Literalmente. Ya vamos a volver con nosotros dos. Porque aquí ya no pasa nada más. Esta escena es la más curiosa para mí. Podemos ver a todos que está así, todo muy bonito y tal. Pero si alejamos un poco... Fijaos cómo se mueven las cosas. Mira el cuello. Espión, no. ¿Qué te pasa? Te está tragando la tierra. Y digo yo... ¿Dónde está Sonic en esta escena? Hay algo abajo otra vez. Vamos a buscar la ca... Uy. Hola, Sonic. ¿Qué te pasa? Todo bien desde el suelo. Hay una pantalla también aquí. Una televisión con él. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero bueno. A ver. Vamos a ver si puedo pillar un ángulo en que él se vea a todo el mundo. Mírate aquí. Tails está también yéndose hacia abajo. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque como no necesitan que estén ahora mismo animados... Pues no sé. Lo dejarían y puntos. No se va a ver. ¿Sabes qué más da? Han muchos videojuegos que hacen esto, ¿eh? Muchos. De los que pensáis. Mira a Rush. Mira a Rush. ¿Qué le pasa a la batalla en el brazo? Vale. Muy bien. ¡Uh! Rush está bien. No os preocupéis. Ella está haciendo... Estiramientos. Para ponerse bien la espalda. Pero bueno. Tenemos aquí a Shao también. Ahí mi... Bueno, se le inventó las bragas. No pasa nada. Ok. ¿Y ahora? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¡Uh! ¡Ay! Bueno. Vale. ¿Qué está pasando? Bueno, es bonito esto. Ahora vamos a ver... ¿Dónde acaban el avatar y Sonic? Realmente. ¿Vale? Porque fijaos dónde estamos. Esto es el principio en Sunset Heights. Si lo vemos desde este ángulo. Es el principio de la ciudad. Y luego está el avatar, ¿vale? Pero vamos a seguir a Sonic un segundo. ¿Dónde está yendo? ¿Sabes? ¿Dónde estás yendo, amigo? ¿Qué te pasa? Vale. Pues muy bien. Si lo veis, es que es el mismo nivel. O sea, aquí bajaríamos y tal y empezaría el nivel. O sea, literalmente está la rampa todavía, ¿vale? Pero volvamos con el avatar. ¿Qué hace él? Vamos a echar un ojo. Vale. Él salta. ¿Vale? Se tira. Pero... Pero no hay nada. Es mar. O sea, literalmente se está matando. Se está suicidando. Amigo. Está bien. Pero bueno. Ok. Y bueno, yo creo que por aquí ya está. Ya no hay mucho más así que ver de las escenas. Pero si queréis probar el mod, ¿vale? Hay un montón de cosas curiosas en los niveles para que echéis un vistazo. Yo que si me quedase aquí 24 horas, pues lo haría. Pero os invito a vosotros a que lo hagáis también. Y pues nada. Tenéis el mod para descargarlo justo abajo por si queréis probarlo. Y nada. Sacad fotos guays. Sacad ángulos así que molen. Y pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya parecido curioso. Y nos veremos pues en otro vídeo. ¿De acuerdo? Así que nada. Sergi y AmsegaSonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!